Cerca de 100 endureros desafiaron un trayecto en esta actividad deportiva que se llevó a cabo el fin de semana en Santa Fe de Pejiballe. Cerca de 100 endureros desafiaron un trayecto en esta actividad. Cerca de 100 endureros desafiaron un trayecto en esta actividad deportiva en esta actividad deportiva. Cerca de 100 endureros, yo he sido corredor de motocross, he sido endurero y uno ocupa... no sé, es bueno que lo traten bien en todos los endureros, eso estamos tratando de hacer con todos los endureros para invitarlos al próximo evento, que primero Dios los vamos a tener mucho mejor, cada día mucho mejor. Muy buena, muy... había barrito, pasaba, iba caminando uno, mientras no quedaba ahí, pero ahí va, estuvo muy buena, un poco más de asistencia, pero en sí, muy buena. Un saludo. 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 Un saludo.